Si me ves cantando, si me ves bailando Seguramente dirás que no tengo fe, pero tú lo sabes Pero ni te enteras, que este dolor es inmenso y que me quema Y colgaré por ahí, por ahí, mis botas y mi sombrero Hasta que tú regreses y me digas te quiero Te buscaré por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo, voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo para volver Al ser el mismo que fui yo ayer Vuelve conmigo para poder cantar de nuevo Por ti, mujer Que me perdone la gente Si no tanquen esta noche, no canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente la causa de mis penares La mujer que ve en mi mente, no puedo arrancarla, no Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, mírela, mírela Mírela, no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, mírela, mírela Como quiera que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Querirla, quien me lo evita No sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírela, mírela, mírela Como quiera que yo la olvide Escucha, ya no toco la musiquita Es jugando, Mike ¿Qué es de Mike? Y sabíamos que te salta Que callas, ya Todo la uva, mano a mano Sabes, tengo en mi pecho Una hoguera que me calcina Sabes, todo este fuego Que yo siento me asesina Sabes que te quiero demasiado Y es contigo solamente Que yo me puedo curar Sabes, todo este fuego Que yo siento me asesina Tanto, tanto mal Necesito de tus besos De tu entrega y tu embeleso Que el volcán que está en mi adentro Va a estallar Ayúdame a pagar mi fuego Ayúdame a pagar mi fuego Este fuego que yo siento Desde mis adentros Hasta flor de piel Ayúdame a pagar mi fuego Ayúdame a pagar mi fuego Apágalo con ese cuerpo Vendame tu entrega Que me sabe a mí Ándale, tómame No puedo vivir sin ti Mi amigo Prepará el cole, mam Porque vuelvo que has llegado Junto a la lacinta Estaba tan desesperado Por verte otra vez Perdonas si desde mis ojos Una luz extraña Perdonas si tiemblan mis manos Al tocar tu pie Amor, qué bueno que hoy nos toca Darnos bien la suelta Vamos a cabalgarme juntos Desbocándonos No ves que está todo mi cuerpo Al borde del colapso No ves que estoy en carne viva Transpirando amor Yo te prometo que a partir de ahora Vivirás un sueño Del que no tenga ni ganas ni fuerza Para despertar Yo te prometo que a partir de ahora Voy a ser tu dueño Y además Que ya seguro que vas a aprender Lo que es el verbo amar Y así será que tú y yo Valdremos más amándonos Y así será que tú y yo Seremos más que solamente dos Y así será que tú y yo Valdremos más amándonos Y así será que tú y yo Seremos más que solamente dos Con tristeza y sin hablar En aquel atardecer Nos miramos sin llorar Cuando ya partía el tren No podía ser verdad Se moría nuestro amor Y yo sola en el ándel Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Te dije adiós Hoy el alma echa pedazos De rico amor Con un nudo en la garganta Te di partir Y al sentir que te alejabas Pensé morir Hoy ya me iré Tus caminos yo no cerraré Pues adiós Pero sé Que esta pasión en mi alma Llevaré Mi amor Siempre serás tú Cariño tú En mi recuerdo Hasta el fin Hasta el fin Será lo que guarde De ti Pues adiós Pues adiós Sin llorar Sin llorar En este amor Sabes no Es para mí Mi amor Siempre serás tú Siempre serás tú Siempre serás tú Tal vez te olvides Tal vez me olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No De una promesa viví Yo ya no puedo seguir Creyendo En ti Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprende el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Llegaste a la cita Por fin Yo veo No hay maquillaje En tu piel Y gusto Y gusto Y gusto Se te miraban feliz Y yo a mí Esperándote Traías huellas De otro amor Y era imposible Mentir Y me dolió El corazón Y estando ahí Quise morir Y esta vez Mis ojos quisieron llorar Pero no pude El alma se me desgarró Y el corazón Se me quebró Cuando lo supe Y me fui Y me fui Ahogando todo mi dolor En mi derrota No te preocupes por mí Que nunca lloraré por ti Ni una gota Ni una gota Espero que vuelva a tema Arriba los brazos Que se juzguen los cobos Hoy no paré Esta triste y vacía Es que quité Tu fotografía No quiero mirar No quiero mirar Tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Fui mi lacón En un sitio lejano Donde guardo las cosas Que me hacen daño No quiero llorar Al mirar tu cara Si ya no es para mí Esa mirada Flavo, ferozo, cansado Y sin ilusiones Muere mi cuerpo Mi casa No tengo pasiones Aunque pretendo olvidarte Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Cuando me pongo a pensar En mi pasado Y empiezo a conversar Con mis recuerdos Con mis recuerdos De mi infancia Que nostalgia es recordar De mis primeros días de escuela Y de mí Mis primeras vivencias En mi pueblo Mis primeros amigos Mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera caricia Mi primera delicia Mi primer despedida Mi primer adiós Mi primera guitarra Mi primera farra Mi primera copa Por la decepción Mi primera mate Mi primer contraste Mi primera herida Y en el corazón Qué buena forma No sé, ¿verdad, tío? Qué tema, carajo Qué tema será El ula, el idiota Fueco, se ve Más veces Si tu boquita se chocara Con la mía Qué hombre más feliz Me harías Si tú supieras Lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías Por qué te tengo siempre Dentro de mi pensamiento Entenderías Que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar Paso las noches Pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo Lo que a mi alma Con tu sonrisa Inspiras Eres el centro De mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo La ternura En los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca En sus latidos por ti Quiere entregar Quiere vivir Todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Juntos Juntos Para toda la raza Para toda la raza ¡Ande, me pido! Ya mi chamaca no me le quiere hablar Porque yo soy un chico modernizado Ella me dice que no irá al altar Porque su madre Así se lo ha ordenado Y es que mi sueño no me quiere ver Que yo soy chico de la nueva onda Que ella es el nube que le voy a hacer Puede vestirme a la nueva moda Yo uso camisar Somos floreados Patalón vaquero Bien apretado Zapatos de charol Para el orgullado Cabello largo Pero bienvenido Hoy por la noche la invito a bailar Mi gran amor yo le quiero declarar Llegué por ella en mi lindo Cadillac Pero su madre nos quiere acompañar Y es que mi suegra no me puede ver Porque yo soy un chico modernizado Soy un ranchero muy romántico De taconazo De cumbia y rocandor Yo uso camisar Somos floreados Patalón vaquero Bien apretado Zapatos de charol Para el orgullado Cabello largo Pero bienvenido Yo tenía tantos sueños aquí en mi mente Me sobraban ilusiones a mi corazón Yo soñaba que eras mía, mía para siempre Y que juntos formaríamos un gran amor Pero que pena Nada la resultó Y me di cuenta Que solo amaba yo Mis sueños rotos Tú los rompiste Antes siempre que no Para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mis sueños rotos Tú los rompiste Ya no vuelvo a soñar Porque me hace llorar Solo penas me viste Yo sé que en esta noche A la seta no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir Dejos de ti Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar De nuevo ahí me dejó En el mismo lugar Esperándola Y no llegó No llegó No llegó Me dijo que la esperara Que esta vez no faltaría De nuevo me la jugó Esperándola me dejó No llegó No llegó Esta es la primera vez Que me atrevo a decirte Y que no me dejes Que es tan grande Ni sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime que yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener Déjame tener Déjame tener de ti Ese suave sentir No me dejes Si tú te alejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Tú te alejas No me dejes No me dejes No me dejes Fui tu gran amor Recuerdo tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te vi mi alma y mi uva Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro toerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Me dirá, vas allá Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Tus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que nace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no si no lloras Tú Escribiré Escribiré Quizás sí, quizás no si no escribes Tú Miénteme No me importa creer lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú No ves que estoy llorando Como un enemigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Todo por apostar Que te iba a conquistar Y por creerlo en un guante Empecé a cortejar Pero pasó un mes Todo salió al revés Gasté mis quincenas en cinecenas Discoteca Y en vez de caer tú en mis redes Yo me enamoré Pobre gato Se te fue tu ratón Pobre gato Solo en tu habitación Pobre gato Eso dicen que soy Pobre gato Me sentí cazador Y lo fui quien cayó En tu trampa de amor Y eso me pasa por Hoy por primera vez Conocí lo que es amor Enamorador Tal vez Ver a alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Lo que siento yo Tengo un miedo Tengo un miedo Tengo un miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no Pero no No es por mí Siempre te amaré Siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será un secreto Hasta tu luna Es Marta No me gusta Estar peleado Estar peleado contigo No me gusta Verte triste Mi amor ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Ven Abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Amén Abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Si es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar No debiste de ignorar No debiste de ignorar No debiste de ignorar No debiste de ignorar